Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a Final Champions. Bueno, como hoy estáis viendo, pues es el turno de Chuck Webner, así que vamos a darle un poquito de caña y espero que os guste. Perfecto, pues ya estamos aquí. Antes de nada, como siempre, os doy las gracias por el apoyo que están recibiendo todos estos vídeos de Final Champions y, bueno, prácticamente desde que empezó el canal, ¿no? Entonces, pues, como os digo, gracias por el apoyo de los vídeos y el apoyo del canal, en definitiva. Este, bueno, Charles Webner, me cuesta, no sé por algún motivo decir Chuck Webner, yo creo que se hizo bastante, bastante conocido por, bueno, es un esbociador estadounidense, ya tiene a día de hoy me parece que está en 81 años, si no me equivoco, 80, 81 años, y se hizo famoso por noquear a Mohamed Ali en un combate que tuvo lugar en 1974, no, en el 75, creo que fue justo después del famoso combate contra Foreman de Ali en Saire. Entonces, pues, hay muchísima gente que dice, yo no sé si esto es un dato oficial, creo que sí, ¿vale? Que Sylvester Stallone se basó en Webner, en su historia, para crear a Rocky. Bueno, entonces, bueno, es algo interesante de saber, ¿no? Era conocido como The Bayon Bleeder, el sangrador, creo que sería la traducción de Bayon, que era de donde, era el lugar de nacimiento de él, ¿no? En New Jersey. Y lo cierto es que era un boceador bastante, bastante grande, de tamaño, bastante, bastante imponente y con muchísimas fuerzas. Los datos reales de su récord como Pugil son casi desconocidos, pero a nivel oficial yo lo que he podido encontrar es que logró cosechar 35 victorias, de las cuales 17 fueron por KO, por knockout, y perdió 14 combates. En total, me salen unas 56 peleas, si no me fallan los cálculos, que, pero yo creo sinceramente que hubo alguna más que no están registradas, ¿no? Estamos hablando de un boceador ya de eso, de, pues, fijaos, de los años, años 70, años 70, a finales de los 60, a finales de los 60, a principios de los 70, es cuando quizás tuvo su zenith como boceador. Entonces, bueno, vamos a crearlo, yo creo que ha quedado bastante bien, bastante bien. Ahora os voy a dar alguna que otra opción para que podáis modificar las, modificar las cositas mínimas que os diga y ya está, vamos al lío. Vale, First Name vamos a ponerle Chuck a mano, Last Name Webner a mano. Yo pensaba que vendría en el listado del juego, pero no. Nick Name le he puesto Dr. Steelhammer, no viene de Billion Bleeder, así que nada. Hometown New Jersey, se lo he puesto a mano. Ring Entra Music, The Problem Is y Ring Wall Focused, no activamos ningún efecto. Apariencia, peso pesado, Body Type Big Men, Body Definition Ripper, Height 6-5, Weight 221 Libre, Rift 77, Skintos Número 3, Hairstyle Short Pulls, Hair Color Dark Brown, Eye Color Brown, Cyborg Style 1, efectivamente, Cyborg Color Dark Brown, Facial Hairstyle Full Mustache, Facial Hair Color Medium Brown, Euro Style 7, Euro Color Dark Brown, Chex Hairstyle Dense Strike y Chex Hairstyle Black. Bien, os iba a comentar una cosa antes de pasar a la siguiente pestaña, y es que se me ha olvidado, lo tengo aquí anotado, la plantilla para la cara que he escogido es la número 26, ¿vale? Nada más, que lo sepáis, 26 es la plantilla que he escogido para la cara. Seguimos. Tatuas en nada y accesorios. Los guantes le he puesto unos genéricos de YSport, los Oles Cool Lister, no tienen más chicha donde rascar, ¿no? Entonces le ponemos eso y ya está. Trunks. Bien, las que más me gustaban, porque me he basado en la pelea contra Mohamed Ali, como no podía ser de otra manera, eran estas que le he puesto. ¿Qué ocurre? Tienen un toque bastante psicodélico, porque las que uso en la pelea real eran colores planos, eran la mitad azul así oscuro y la otra mitad roja, ¿no? Yo he escogido esta, la de Oscar de la Olla, corta, 57 de 65 de YSport. Pero, si no me equivoco, la tenéis que tener desbloqueada tal y como entréis en el juego. No hace falta hacer ningún récord, nada, ¿no? Ahora, Full Protector, ¿no? Y le vamos a poner izquierdo, derecho y top en blanco. Esto es que por defecto menos cambia el juego, ¿vale? Pero entonces es en blanco y es nuestro blanco de siempre. Cruzeta en medio de la paleta y aquí. ¿Veis? Es que el juego me tiene loco, lo de la creación de los goceadores. Tiene ahí un bug que además, lógicamente, eso ya no va a tener solución ni actualización posible. Ahí está, ¿vale? Le ponemos los tres en blanco. Socks, Medium Street Stripe, serán los calcetines. 4 de 7, más media casi que de calcetines. Primary Color es nuestro blanco y Secundary es nuestro negro. Cruzeta en medio y arriba es el negro. Más cositas. Cruz, Everlast, los High Top, 3 de 3. Para botas cortas es el calzado que más me gusta por la cantidad de modificaciones que te permita hacerle. Vale, van a ser color base, secundario y logo. Este. Este marrón que está diciendo aquí. Ahora, la asada va a ser nuestro negro, el mismo que os he enseñado antes y nada más. Da una apariencia de piel o cuero muy potente, ¿no? Entonces, me gusta bastante cómo ha quedado, la verdad. Robes, vamos a decirle que sí. Adidas, uno de dos, sin capuche. Satén, Fonta y Bengiakote. Y ahora va todo en negro, en nuestro negro, menos el color base, que es este rojo. Además, es muy acertado porque es el rojo que solía usar en su bata. Bueno. Vale, yo creo que ya lo deberíais de tener. Y vamos a jugar, nada. Dos colores, nuestro blanco y nuestro blanco. Aquí no pasa ni media. Eh, no, no me descarten los cambios. Estilos. Bien, pues le hemos puesto ortodoso. Tipo Brawler. Es el que mejor le va. Con diferencia, he probado también Bowser Puncher y tal, pero Brawler. Brawler le da un puntito ahí muy característico de agresividad. Estilo Steady, lo que está el textbook y Punch Style claramente a fuerza, a power, ¿no? No era un boxeador tampoco. Yo considero que no era excesivamente rápido, ¿vale? Os dejo por aquí la plantilla. La primera parte de la tendencia de la YAD. Usaba su principal, bueno, su principal herramienta de golpeo eran su crochet o gancho, como lo llaméis. Incluso, bueno, el YAD lo usaba más que nada para marcar un poco distancias y tal, pero el gancho, los crochets eran brutales, ¿no? Los crochets eran brutales y ahí era donde le imprimía toda la fuerza. De vez en cuando te veías alguna volea por encima de la cabeza que daba pánico. A Lille le tiraba arias en el combate. Y, bueno, esa sería la primera parte de la plantilla, de las tendencias de la YAD. Y esta sería la de abajo. ¿Vale? Los uppercats. A mí, por lo menos, me ha costado bastante... En varios combates que he visto me ha costado bastante identificar momentos de upper. Y los he visto muy poquitos, ¿eh? Y mirad que los estaba buscando a conciencia, pero no. He visto que abusaba muchísimo del tema de los crochets. Entonces, pues, ahí queda eso. Yo creo que ya lo tendréis que tener de sobra. Ahora, vámonos a las habilidades. No solo una media de 81. Esta sería la plantilla. Os la voy a dejar eso un poquito para que podáis pausar y pillarla bien. ¿Y qué os tengo que comentar? Bueno, pues que este es el reflejo de lo que os vengo comentando desde hace un ratito. Solía... Bueno, un tío con mucha resistencia. El tema de los cabeceos bastante... Bastante más... El tema... Tú lo veías bloqueando ya cuando no le quedaba otra... Otros recursos, ¿no? Pero siempre que era posible trataba de esquivar más que de bloquear con las manos, ¿no? La verdad es que, bueno... Un boxeador interesante. No... Bueno, yo creo que no es un boxeador de esos que digas tú... Pues... Han hecho historia por su particularidad. No, no, no. Este tuvo una historia eso. Bastante peculiar por el hecho de que noqueó a Ali después de un montón de tiempo. Hacía que... Que Mohamed Ali no caía a la lona un montón de combates. Cogió a Ali también en el mejor momento de su carrera. Y quizás por ese... Yo creo que esa fue la guinda que también nos hizo conocer a Chuck Werner. De otra manera... Y... Siento mucho que a alguien le pueda llegar a ofender por algún motivo que desconozco, ¿no? Pero yo creo que de otra forma nadie conocería a Chuck Werner. Sinceramente. Entonces, pues... Bueno, un tío con mucha valentía. Aceptó el combate contra Ali. Y le echó valor. La verdad es que le echó valor. Bien, pues habilidades. Y ahora, Atleticine. Pues nos vamos a... A esta plantilla que tendríamos una fuerza de 95. Spins 90. 80, perdón. Endurance 90. Condición en 85. Turnes 88. Y reflejos 81. Cats and Swilling. Yo siempre le pongo 99. Pero, si queréis aquí ponerlo en plan más realista. Le pondría 73 en Swilling. Y en corte le pondría 82. ¿Vale? Lo tengo aquí anotado. Así que perfecto. Bien. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado este Chuck Werner. Que me dejéis vuestros comentarios. Os suscribáis si os parece bien. Y vuestros likes si os ha gustado el vídeo. Un saludo. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Adiós.